muy buenos días sean nuevamente bienvenidos a este su canal virtual padre didier hoy sábado 12 de agosto del año 2023 estamos terminando la decimoctava semana del tiempo ordinario y la segunda semana del salterio vamos entonces a iniciar nuestra oración señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona escuchemos la voz del señor para que entremos en su descanso venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escuchemos la voz del señor para que entremos en su descanso himno padre nuestro padre de todos líbrame del orgullo de estar solo no vengo a la soledad cuando vengo a la oración pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy y sé que estando con ellos tú estás en medio señor no he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un exilio de aristocracia interior pues vine huyendo del ruido pero de los hombres no allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros incluso si dice yo salmo 91 alabanza del dios creador antífona por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos qué magníficas son tus obras señor qué profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos despreciarán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad deuteronomio 32 1 al 12 beneficios de dios para con su pueblo antífona dad gloria a nuestro dios escuchad cielos y avalaré oye tierra los dichos de mi boca descienda como lluvia mi doctrina destile como rocío mi palabra como llovizna sobre la hierba como orvallo sobre el césped voy a proclamar el nombre del señor dad gloria a nuestro dios él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un dios fiel sin maldad es justo y recto hijos degenerados se portaron mal con él generación malvada y pervertida así le pagas al señor pueblo necio e insensato no es él tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó acuérdate de los días remotos considera las edades pretéritas pregunta a tu padre y te lo contará a tus ancianos y te lo dirán cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad distribuía a los hijos de adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de dios la porción del señor fue su pueblo jacob fue el lote de su heredad lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblaba de aullidos lo rodeó cuidando de él lo guardó como a las niñas de sus ojos como el águila incita a su nidada revolando sobre los polluelos así extendió sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas el señor solo los condujo no hubo dioses extraños con él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gloria a nuestro dios salmo 8 las maravillas de la creación antífona que admirable es tu nombre señor en toda la tierra señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que grazan que trazan sendas por el mar señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que admirable es tu nombre señor en toda la tierra lectura breve de la carta a los romanos bendecid a los que os persiguen bendecid si no maldigáis con los que ríen estad alegres con los que lloran llorad tener igualdad de trato unos con otros no tendráis no tengáis grandes pretensiones sino poneos al nivel de la gente humilde te aclamarán mis labios señor te aclamarán mis labios señor mi lengua recitará tu auxilio mis labios señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te aclamarán mis labios señor cántico evangélico antífona guía nuestros pasos señor por el camino de la paz bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén guía nuestros pasos señor por el camino de la paz preces celebremos la sabiduría y la bondad de cristo que ha querido ser amado y servido en los hermanos especialmente en los que sufren y supliquemos le insistentemente diciendo haznos perfectos en la caridad señor al recordar esta mañana tu santa resurrección te pedimos señor que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al padre enséñanos señor a describir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos oh cristo vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello reciba gloria Dios padre señor te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones con la confianza que nos da nuestra fe acudamos ahora al padre diciendo como nos enseñó Cristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos que nuestra voz señor nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una continua alabanza en tu honor y pues toda nuestra existencia es puro don de tu liberalidad que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre que tengan todos un buen día en la presencia del señor